¿Qué tal? Bienvenidos, un gusto estar aquí con ustedes, nuestros amigos de Azteca Digital, pues que se tomaron la molestia de invitarnos, estamos muy contentos por estar aquí en la ciudad de México y sobre todo por estar en contacto con ustedes, es importante platicarles de muchas cosas. Hoy está conmigo Felipe Sendejas, el productor del programa, está Joe Herrera y mis compañeros están allá atrás de cámara. Entonces, toda la información que van a ver ustedes ahora, todo lo que vamos a platicar, y sí, les pido por favor que se pongan en contacto con los otros para responder sus preguntas. Ya saben que esto es para ustedes, Felipe. Bienvenido. Bueno, primero, ¿cuál es la ciudad de México? Por favor. Como siempre, es una de las ciudades, sin demeritar a ninguna otra, donde siempre nos tratan con una calidez enorme, nos encanta venir a la Ciudad de México a hacer investigaciones. Tenemos un arraigo muy grande aquí con la gente de la Ciudad de México por ese cariño que le tienen al proyecto, al programa, a nuestras personas y que de igual manera es recíproco, pero siempre nos han tratado, pero maravilloso. Justo venimos de camino, platicamos con el productor y con Octavio que la vibra de aquí de Ciudad de México es inigualable, como tú dices, sin demeritar a otra ciudad. Tiene algo aquí, un misticismo, un sabor que nos gusta mucho venir a disfrutar, ¿no? Y esperemos estar aquí de regreso muchas veces más porque nos envían a cada rato que aquí y que vengamos a Ciudad de México a hacer cosas. Y pues muy contentos de estar aquí. Digo, aprovechando que tocas el tema, Joe, ¿tienen alguna idea de venir para acá a investigar? Porque, digo, vemos que es de ese lado, ¿no? Siempre la mayoría de las investigaciones son más en Jalisco y lugares cercanos. ¿Han pensado en aprovechar e investigar aprovechando tal cual la visita a la Ciudad de México? Sí, justamente le acabas de dar la clave. Miren, estamos preparando algo bien interesante, una nueva etapa en exceso normal se acerca, una nueva temporada, mucha gente sabe que nos damos un refresh y que damos otra frescura. Y justamente ese es uno de los temas, el estar retomando y reactivando los viajes a través de toda la República Mexicana. Por un tiempo no lo hicimos, todos sabemos, por el tema de la contingencia sanitaria, no pudimos estar viajando. Entonces, por eso tuvimos que reformar de acá, extranormal. Era un solo lugar con dos investigadores y con todo el equipo juntos, ¿no? Entonces, la verdad es que ahorita vienen planes justamente como eso, de visitar mucho la Ciudad de México, que hay lugares increíbles. De hecho, ayer estuvimos en un lugar haciendo investigación. Por eso venimos hoy todos así, medio desveladones, porque paramos como hasta las cuatro de la mañana. Pero la verdad es que se reactivan los viajes y es bien importante que el público, ustedes, los que están siempre detrás de la pantalla, nos recomienden estos lugares. No conocemos todas las historias de México y hay historias extranormales en todo el mundo. Muchísimas, muchísimas. Un relato extranormal que comentar. Bueno, su visita más que nada, digo, es para darnos una sorpresa por ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Justamente cuando hablábamos del tema de cómo el público ha venido aportando a Extranormal todo el tiempo, desde que hicimos esta temporada y este regreso a la tele nacional a través del canal de Amas, el 7.2 de Tela Abierta, hemos venido dando justo eso, ¿no? Que el público de Extranormal, que le llamamos la familia Extranormal, son los que van haciendo crecer nuestro formato, nuestro programa, y son los que cada semana están incluso preocupados por nosotros, por todo lo que ha venido ocurriendo. Muy claro, ese tema que tocas, bueno, el programa se hace gracias al público, ¿no? Ustedes son mucho de contestar, de tomarlos muy en cuenta. Bueno, y platíquenme un poquito qué es trabajar para Extranormal, que, por favor, no hay quien quiere empezar. Dices algo muy importante, el público es la parte esencial del programa, nosotros tenemos una sección justo en las investigaciones donde el productor pone un apartado porque la gente es muy minuciosa con nosotros, es muy apasionada del fenómeno y le gusta descifrar las investigaciones, pero al 100%, y nos gusta mucho cuando ellos nos mandan sus propias evidencias, sus propios testigos paranormales que nosotros a veces no vemos, porque vamos grabando con las luces, con el ajetreo, entonces no alcanzamos a ver y la gente siempre reacciona y responde. Tenemos una respuesta increíble con el programa, de verdad lo pueden ver en las investigaciones, la gente es muy participativa y el programa es muy interactivo, puesto que nosotros les damos a ellos la oportunidad de ser investigadores junto con nosotros, de que vayan junto con nosotros recorriendo los lugares que a veces nosotros vamos hablando y ellos nos dicen, guarden silencio porque queremos ver que son nuestros ojos testigos de lo que está pasando realmente, y esa es una pieza clave y muy importante para el programa. Es importantísimo y sobre todo la pregunta también que hiciste, que sentimos de trabajar en este gran proyecto, que es un proyecto gracias a la gente longevo, es un proyecto que ya tiene 15 años, yo tengo la fortuna de decirte que tengo 14 años en Extranormal, bendito sea Dios sin parar, y es una maravilla porque somos una familia, una familia enfocada a conseguir el fenómeno, a ser un buen producto y siempre estar en contacto con la gente, es lo más importante, que la gente esté muy cerca de nosotros, la opinión de la gente, como bien dice yo, los lugares a donde investigar, la gente se ha vuelto, se ha vuelto los ojos de Extranormal en todas las investigaciones, entonces, pues imagínate nada más que familia tan grande, si mal no recuerdo, y aquí está el señor productor, en Facebook somos casi 6 millones, 6 millones de seguidores, entonces imagínate qué maravilla, después de todo este camino y que sea muchísimo más, es eso, hacer esa gran familia, darles un producto de calidad, y sobre todo estar nosotros agradecidos siempre con la gente. Claro, incluso ese pequeño repunte con el cambio de, bueno, en el programa, a partir de la pandemia, como lo decía Felipe, pues se hicieron modificaciones que han hecho que todavía el programa despegue más, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que al final del día hicimos eso, escuchar a la gente, qué es lo que querían ver, qué es lo que querían escuchar, de repente decían, oiga, no pongan tanta música, porque no escuchamos psicofonías, y empezamos a reducir la música, empezamos a quitar como todos estos aditamentos de producción, porque en efecto, en parte sí ensuciaban, y otras veces la gente, oiga, no le pongan música, y ya yo les garantizo a toda la audiencia que cuando hay música, es porque previamente nosotros ya analizamos la escena, y no hay nada, no hay ninguna monofonía, ni psicofonía, entonces no hay nada que pueda alterar, entonces quédense siempre con esa seguridad, de que no estamos tapando absolutamente nada que pueda ser como de interés, a veces la música sí le pone como este saborcito al caldo, entonces sí escuchamos justamente todas estas partes, y eso es lo que justo dices, eso es lo que ha construido la gente, la gente tiene un programa hoy por hoy. Está súper bien por esa parte, y digo, deben de haber infinidad de experiencias que han vivido ustedes, pero ¿les llega a la mente alguna en específico que les haya marcado, que no los haya dejado dormir, que, digo? No se mata. A mí en particular me marcó mucho la de Claudio Mijangos en Querétaro, la llena de Querétaro, esta mujer que en los años 80 mató a sus hijos a cuchilladas, porque es una historia bastante triste, una historia que más allá de lo extra normal del fenómeno, pues encierra tristeza, desde que llegas al lugar nos tocó ir a todo el equipo, fue el primero en entrar a este lugar y te impacta el frío que hacen este tipo de sitios, con estas historias, para mí fue una de las historias más emblemáticas, de hecho se hizo un especial en el programa, porque de verdad vamos a sitios donde no nada más te da miedo, sino te ataca todas las emociones, todos los sentidos, yo en ese momento quería llorar, no sé por qué, lejos de asustarme quería llorar, y fue algo que a mí en particular me llegó mucho, esa investigación que por supuesto está en las redes sociales, para que la puedan ver, y no sé a ti, ¿cuál te marcó a ti mi Octavis? La semana pasada, y bien lo estaba comentando Felipe ahorita, la investigación de la semana pasada fue algo fuerte, fueron ataques muy duros a parte del equipo, y sobre todo, bueno, Felipe estuvo en una, y estuvieron en un riesgo, de verdad, yo le dije, de verdad, ¿cómo se atreven a estar en tanto riesgo? mira, no lo digo, por querer ser chismoso, pero lo digo de verdad, el señor ha estado medio enfermón, uno de nuestros compañeros, no sabes qué mal se ha encontrado, a ese grado, y mal, 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 la semana pasada fue impresionante, Felipe. Sí, la verdad es que miren, pasa algo bien, súper, súper raro, hay cosas, hay muchas cosas que el público no sabe, hay cosas que el público, pues, a veces tampoco es como, sería bueno como compartir eso, porque me parecería, me parecería pesimista, ¿no? Por ejemplo, Chava, Chava ha venido con una cuestión desde ataques espirituales, energéticos, donde ha querido renunciar muchísimas veces, platicamos con él, luego se tomó unas vacaciones, incluso al mismo Joe le pasó, se tuvo que ir a unas vacaciones, esto fue previo a que Brian tomara la decisión de apartarse del equipo, la cual decisión que platicamos, y yo respeto muchísimo, porque primero siempre está la integridad física, y la salud mental y física, ¿sabes? Entonces, jamás por encima de nada de estas dos cosas, entonces, a raíz de la salida de Brian, convoco con Octavio, decimos, oye, pues hay que invitar a alguien, ¿no? Porque el tema de ser explorador urbano, le llama mucho la atención, y hay muchos jóvenes haciendo, jóvenes que desde niños veían Extranormal, ¿no? Y veían el programa, y hoy lo están haciendo, lo están replicando, y hay muchos exploradores urbanos, que lo están haciendo muy bien, que están haciendo cosas padrísimas, que tienen un montón de gente que los está siguiendo, ¿por qué? Porque el tema de formato de la investigación paranormal, le apasiona a muchísima gente en el mundo, no solamente en México, sino en el mundo, entonces, a raíz de eso, hacemos una convocatoria, nos sugieren invitar a varios youtubers, tiktokers, entonces, escogemos a un chico en especial, que muchos ya lo conocen, Christopher de la Vega, que lo invitamos, ¿no? porque él es un tipo súper extremo, entonces, no es que no tenga miedo, es que él busca a través del miedo, jalar la evidencia, para podérselas mostrar a ustedes, no es un tema de que él se vaya a arriesgar, o que sea imbatible, no, 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 es una persona, es un humano, es un humano, como todos nosotros, que no tiene dones, te lo podría decir, es como el Batman, ¿sabes? En lo paranormal, porque Batman no tiene superpoderes, es un humano que tiene súper herramientas, y que busca, y busca la manera de tener este poder, así lo hace este chico, entonces, me llama mucho la atención, y en una segunda invitación, porque el público me decía, oigan, ¿por qué no vuelven a hacer algo con Christopher de la Vega? Entonces, hago una investigación al límite, que fuera que vieron la semana pasada, donde vamos los dos, a recopilar evidencia, y fue una noche súper intensa, la verdad es que, bueno, lejos de, he estado en situaciones, donde estoy con el maestro Octavio, y de repente, pues sí es el miedo, no lo hemos sentido todos, pero acá era como, era entre miedo, y como que arriesgarte, y adrenalina, y fue algo maravilloso, como bien dice, nos pusimos en bastante riesgo, y justamente, por lo mismo que te digo, que el público está insistiendo, quiere ver ese tipo de contenido. Y hablando del público, de hecho, tenemos más de 700 personas conectadas, no sé si quieran saludarlos de ahí. A todos los estamos leyendo, a todos los estamos leyendo, hay muchos saludos de todos lados, Octavio. Saludos a todos, agradecimiento, como siempre, a ustedes, porque ustedes son los que hacen, extra normal, y como bien dice Felipe, la semana pasada, fue una semana complicada, porque, fueron, en dos investigaciones, la investigación, al límite, con, este, Christopher, y Felipe, y me tocó, a mí regresar a un lugar, que se volvió, pues emblemático, en extra normal, que es el cuartel, y la gente va a saber, donde fue el cuartel. Sí, claro, sí, sí, sí. Muchas de las investigaciones, con más vistas. Con más vistas, muy fuerte lugar, salimos, muy, pero muy, golpeados de este espacio, y ocurrió algo, pues impensable, o que no creíamos, que iba a suceder, y se nos puso, muy mal, pero muy mal, nuestro compañero Chava, la gente tiene mucho pendiente, por Chava, y pregunta muy continuamente. Sí, de hecho, sí, en redes sociales, se ha hablado mucho. lo sabes, este programa pasado, fueron dos investigaciones, donde estuvo, en riesgo, la integridad, tanto de Felipe, como de Christopher, como de, mi querido Chava, entonces, de verdad, está complicado, hay veces que, todo se junta, y en ocasiones, es un pendiente, muy grande, yo como especialista, trato de cuidar al equipo, también, y todas las investigaciones, pero, caray, el fenómeno, ahí está, y lo reciente, hay gente más sensible, que lo puede resentir, como un Brian, exactamente, como Brian, ya no está con nosotros, él decidió, como bien dices, retirarse, pero no con nosotros, porque luego dice que, se murió, no, no, él está haciendo su vida, está bien, pero quiso, pues, irse completamente, de todo este medio, y de la cuestión paranormal, por su salud, y su integridad, física, mental, espiritual, y emocional, que, pues, es muy válido, y ahorita que nos está leyendo la gente, pues, yo quisiera agradecerles nada más, porque nos envían muchas bendiciones, cuando vamos a las investigaciones, la gente de verdad, siempre, se porta maravillosa, nos envía imágenes de santos, oraciones completas, y eso se agradece, así que todos los que nos están viendo, muchísimas gracias, si nos sirven, si las leemos, si las leemos antes de hacer las investigaciones, y de verdad, pues, se agradece que se porten tan lindos con nosotros. Sí, acabas de dar un punto, es bien importante, ustedes que están ahí en casa, cada vez que nos mandan un saludo, una bendición, un que todo esté bien, para nosotros es normal, extra normal no lo hace un Joe Herrera, que parece un superhéroe, el maestro, lo hago yo, ni en nuestro equipo, lo hacen ustedes, se escucha como muy romántico, pero la realidad es que, si no fuera por el apoyo que tenemos, por parte de ustedes, de la audiencia, los que semana a semana, se preocupan, nos bendicen, nos mandan todo su cariño, no podríamos seguir, ¿sabes? Y bueno, hablando del público, les parece, si le damos algunos saludos, que les mandan, por favor, Carla le dice, ¿cómo están desde Chile? Los veo, son geniales, los amo, Beatriz, muchos saludos, desde Obregón Sonora, los esperamos para que realicen, extra normal en Obregón, Brenda, mi equipo favorito, saludos, Felipe y Octavio, Joe, espero que estén bien, dicen, como lo que decían, desde aquí el saludo, desde Aguascalientes, Aguascalientes, mi tierra, saludos, entonces, una pregunta, pues muy específica, y que yo creo que el público, quiere saberla, ¿qué es el miedo para ustedes? Vas, Octavio, vas, primero para ti, si lo conoces, si conocemos el miedo, porque a pesar de, tener ya muchos años, y estar inmenso, en esta actividad, siempre hay un riesgo, y el día que digas, no tengo miedo, pero cambie el miedo, no sé si me dé a entender, el miedo, se convierte, al inicio, en algo muy fuerte, posteriormente, posteriormente, se convierte, en un mecanismo, de defensa, para poder estar, muy al alba, de lo que pueda haber, claro, y después, también se convierte, en, 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 como en una alarma, donde dices, no más, hasta acá, no puedo llegar, porque, no, no es porque, no tenga las herramientas, sino si alguien, va a estar en, en peligro, pues, hay que, contrarrestarlo, ahora, te soy honesto, y te soy sincero, no sé cuántas investigaciones, me haya tocado, hacer en todos, este tiempo, hombre, infinidad, pero, híjole, hay algo, más fuerte, que el miedo, y es, el encontrar el fenómeno, el hacer el programa, y buscar, esa realidad, que para muchos, está oculta, porque a veces, tus ojos físicos, no lo pueden ver, lo percibe la gente, pero, encontrar el fenómeno, adentrarte, estar, de frente, con una entidad, oscura, pues es una batalla, sí, claro, y ese miedo, y esa adrenalina, créeme, que nos hace, como fortalecernos mucho, yo, yo aprendí algo, en extranormal, que me gusta mucho usar, es una frase, que la usas en el miedo, no miedo a los muertos, o miedo a algo, miedo en general, la gente, que tenga miedo a algo, el miedo no puede ser más fuerte, que tu fe, es algo que yo aprendí acá, el miedo te puede detener, te puede congelar, y creo que la persona, no es valiente, por no sentir miedo, sino por enfrentarlo, y actuar, con miedo, o sea, porque yo puedo ir con miedo, y hacerlo, entonces, me estoy animando a hacerlo, la gente que sienta miedo, no está mal sentir miedo, no eres un cobarde, solo es una sensación que tienes, no te puede frenar, eso sí, no puedes congelarte ante el miedo, tienes que seguir tú, y eso es mi dicho siempre, la fe, más grande que el miedo, y algo importante, en el programa, este, Felipe y tu servidor, no nos hemos cansado, de decirle a la gente, por favor no tenga miedo, y porque, si tienes miedo, tú bajas tu frecuencia vibratoria, explico, cuando bajas tu frecuencia vibratoria, es como si te quitaras, esa gran armadura espiritual, que tienes, y esas entidades, o energías, o muertos, o fantasmas, o demonios, llámale como tú quieras, vas a tener una afectación, en tu cuerpo físico, en tu cuerpo mental, claro, claro, entonces, si, el miedo existe, pero hay que saber controlarlo, y si sabes que eso, puede afectarte, pues, tratar de manejarlo, de la mejor manera, el miedo es el principal motor, de muchas cosas, y es curioso, lo que dice, hacemos un programa, de terror, de miedo, donde promovemos, el que no tenga miedo, porque es súper importante, todo el mundo espiritual, funciona así, si tú tienes miedo, ante cualquier cosa, ante cualquier situación en la vida, pero tienes miedo, tu frecuencia vibratoria baja, y tú abres ese portal de ti, tú te entregas directamente, y empieza todo a cambiar en ti, entonces, promovemos el no tener miedo, si lo hacemos, nos enfrentamos a él, porque es bueno tener miedo, es lo que hace sobrevivir a un humano, somos humanos, y los humanos tenemos emociones, y el miedo es una de ellas, solo hay que saber cómo controlarlo, saber cuándo, cuándo es bueno, y cuándo ya no es tan bueno, y bueno, nos estamos leyendo los comentarios, ya la gente quiere saber, quiere saber, cuál es la noticia, cuál es la sorpresa, que nos traen, aquí de cuándo regresamos al cuartel, sí, vamos a regresar al cuartel, evidentemente, después de lo que ustedes vieron, con Octavio, les vamos a decir rápidamente, este regreso al cuartel, fue un llamado de emergencia, por parte de los ejidatarios, de la zona, a raíz de que fuimos, y muchos de ustedes conocen, que se hizo un arresto energético, con esta entidad, una de las entidades de los 72 sellos demoníacos, conocido como Asmodeo, a partir de entonces, mucha gente empezó a ir a trabajar, o a elaborar, como le llaman, a estos sitios, ojo, y muchos de ustedes, ya están conectados con esto, los lugares, donde las peores desgracias han ocurrido, son lugares marcados energéticamente, que les llaman geopatías, la enfermedad de la tierra, estos lugares, quedan malditos, por así decirlo, entonces, cuando la gente se entera, que hay un lugar, con una energía tan oscura, de muy bajo astral, van y hacen trabajos, rituales, porque les funciona esa energía, entonces, a raíz de que fuimos nosotros, que se hizo muy famoso el cuartel, por la pantalla de extranormal, empezaron a llegar, muchas personas, que incluso, hemos sido amenazados, por ellos, porque, ¿de plano? nos estamos destapando, porque estamos yendo a ese lugar, los psiquiatras nos hablaban, y me dijeron, oigan, es que, hay gente haciendo cosas en la noche, es propiedad privada, voy por el cuartel, es propiedad de los ejidatarios, entonces, ven gente, que se está metiendo, que lo están ritualizando, es más, nos han comentado, digo, esto está como extraño decirlo, pero han visto, como 23 mujeres desnudas, corriendo por todo el cuartel, están ritualizando, digo, no saben, son personas, son personas físicas, son humanos físicos, que creemos que están empezando a ser, y cada que vamos al cuartel, cada vez lo vemos más sucio, más inmundo, más lleno de señas, de sellos, de cosas extrañas, entonces, en esta ocasión, Octavio dice, sabes que Felipe, yo me lanzo, no quiso exponer a Joe, por eso Joe Herrera, no estuvo en el programa, porque había un lazo pequeño, tenía que saber qué encontrar, me explico, y si vamos a tener que regresar, unas imágenes que vieron, y la gente estaba preguntando, que por qué se incendió una cruz, se le incendió la mano, Octavio, ese tipo de cosas, son como señales, de que algo no muy bueno, está pasando, y no creemos, que sea lo mismo, que había ocurrido, es algo más, algo que están llamando, y queremos investigar, que es, y si vamos a regresar, muy pronto al cuarto, yo quiero aprovechar, si me permiten, claro, y creo que no estoy mal, en el programa pasado fue, o antepasado, de los más vistos, ajá, de los más vistos, se quedó la gente, como con una duda, porque al final del programa, yo le pedía a producción, que bajara la música, porque, y lo voy a hacer aquí, y lo, lo, híjole, lo repito, y con fuerza, y sin miedo, a ti que me estás escuchando, a ti que nos estás amenazando, no te tenemos miedo, vamos a regresar, a donde tengamos que ir, y hasta donde tope, ya. Sí, porque la gente está preguntando, ¿a quién amenaza Octavio? Octavio no está amenazando a nadie, alguien nos está amenazando, ¿ok? Octavio solamente está diciendo, no te tenemos miedo, y esa es la verdad, porque, somos imparables, y somos imparables, porque tenemos, a un montón de gente, que todo el tiempo está con nosotros, por eso no tenemos miedo, sabemos que somos vulnerables, todos, todos somos, pero no nos vamos a parar, ¿ok? Y, y de verdad, quisiera agradecer a toda la gente, son muchas personas, prometemos que vamos a leer, todos los comentarios, y ahorita estamos aquí, en vivo con ustedes, pero vamos a contestar todos, de verdad, de todos lados, nos están escribiendo, gracias por darse el tiempo, de estar con nosotros, este live, se va a quedar aquí en claro, en la página de AMAS, y, y quisiera aprovechar, para agradecerle, la cantidad de mensajes, que me han mandado, tanto investigadores, de Paranormal, los Urbex, que me piden, levantan la mano, para hacerlo, por supuesto que quiero hacerlo, con varios de ustedes, queremos invitarlos, a raíz de que estuvo, Christopher de la Vega, hay mucha gente, que le encantó el trabajo, de Christopher de la Vega, y no han parado, si ustedes se fijan, en mi red social, no han parado, de decir, productor, metan a Christopher, en el lugar de, de, de Brian, ¿no? lo hemos estado platicando, créanme que sí, hemos estado pensando, cómo hacerlo, para coincidir, para que, para coordinar, los tiempos de Christopher, nosotros estamos en Guadalajara, Christopher está mucho, en la Ciudad de México, entonces, tenemos que hacer todo, para que esto suceda, ¿saben? Y, y eso es una de las cosas, que quiero agradecer al público, por estar pendiente, aquí estoy viendo, personas que dicen, que se quede Christopher, bien, no soy yo, la gente lo está eligiendo, y como lo hemos dicho, y lo vamos a seguir insistiendo, este programa, lo construyen ustedes, lo construye la audiencia, me explico, sé que muchos de ustedes, se extrañan a varios personajes, porque aquí mencionan, a Alberto, a Laura, a Madri, a todos los que han estado, todos, Carlos Contreras, Víctor Díaz, Miriam Verdeza, todos son parte de este proyecto, yo, uno de mis sueños más grandes, es un día hacer un programa, con todos ellos, porque todos ellos, han sido parte de Extra Normal, ellos son parte de Extra Normal, ok, pero aquí, Extra Normal, ojo, Extra Normal, es el público, nosotros somos unos viajeros, que pasamos por este fenómeno, del mundo paranormal, pero Extra Normal es el público, son los que nos siguen, son los que están todo el tiempo ahí, y quisiéramos estar con ellos, por ejemplo, me preguntan, oye, las especialistas, no hemos podido coincidir, de repente, nosotros viajamos, tres, cuatro días, son pesadísimos los viajes, porque vamos en camioneta, de repente, también consideramos a las damas, porque es un viaje pesado, donde vamos puro varón, entonces, es complicado, ¿saben?, hemos tratado de hacer coincidir las agendas, y es por eso, no hay cosas más allá, de repente, hay gente que se pone a decir cualquier cantidad, de barra barra, de barra barra, es que no son, entonces, somos súper transparentes, siempre hemos hablado muy frontal con la gente, y decirles, qué es lo que realmente sucede, estamos trabajando, hemos sido imparables trabajando, no nos hemos detenido ante nada, unos se han ido, nosotros tenemos que seguir trabajando, en un momento en que Joe no estaba, Joe se fue un mes casi, buscamos la manera de que siguiera en la pantalla, este, hasta yo le tuve que salir al kit, ¿sabes?, es cosa que me encantó, ¿no?, y con el tema de Christopher, de invitarlos, voy a seguir invitando a exploradores, y con el tema de Cristo, este, que le ha encantado a la gente, o sea, ha sido una cosa muy buena, y hoy, me gustaría, digo, aprovechando, y eso es gracias a ustedes, hoy estamos aquí en la Ciudad de México, porque estamos en el marco de la celebración, de los 30 años de Azteca, vamos a cumplir 30 años en Azteca, y a mí me gustaría, en nombre de toda la audiencia, Octavio, tienes aquí una insignia de Extranormal, aquí hay una insignia de Extranormal, y se la voy a entregar, a alguien que lo merece, que ya demostró su gran capacidad, que ya demostró también que es familia, que eso es muy importante, y que su chamba, estamos en un momento emblemático, para Extranormal, exactamente, déjame decirte que, está aquí con nosotros, Christopher de la Vega, a eso vinimos a Ciudad de México, a eso vinimos a Ciudad de México, a eso vinimos a Ciudad de México, a ver, pásale, 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 por favor, acá, bienvenido a Digital y a Extranormal. Muchas gracias, la verdad que para mí es un placer, es un sueño hecho realidad, y pues primero que nada, quisiera agradecer a Azteca, claro, por recibirme, al equipo de Extranormal, Felipe y yo, Octavio, y particularmente, a la gente en sus casas, que ellos fueron los que me eligieron, ¿no? claro, claro, entonces, pues más que agradecido con todos, con todo el equipo. Y es importante, porque fíjense, a ustedes que lo pidieron, como bien dice Felipe, dice Christopher, esto, es para Christopher, y te lo entrego, con mucho cariño, que se lo pongan de una vez, queremos, que ya, es la banda extranormal, perdón, ya con eso queda oficializado, que ya es parte del equipo, y que ya lo van a ver. No, pues felicidades Christopher. A nombre de todos ustedes, permítanme representarlos, querida audiencia, a nombre de ustedes, ahora le entrego el insignia, es el nuevo integrante de Extranormal. Pues bueno, cuéntame un poquito Christopher, ¿cómo te sientes de, de ser parte de este, increíble proyecto? Mira, como ya lo mencioné, muy agradecido, te voy a decir la verdad, estoy muy contento, es una experiencia, que, que nunca me imaginé, que, que pudiera vivir, pero al mismo tiempo, estoy aceptando el reto, que es estar con este equipo, porque, no es una tarea fácil, lo que, lo que se hace aquí, ya lo viví, ya no se vale salirse, ya he tenido dos experiencias, bastante fuertes, entonces, estoy, enfocado, en trabajar. estás consciente, de todo lo que conlleva, Sí, claro, definitivamente, pero, pero estoy, listo. Pues bueno, estoy listo para recibirlo también, digo, perfectísimo, perfectísimo, bueno, nos gustaría saber un poquito, este, qué nos espera en Extra Normal, ahorita con, con la entrada de Christopher, nos pueden platicar un poquito, digo, sin spoilers y demás, Sí, mira, sin spoilers exactamente, ya te platicará el productor, a grandes rasgos, pero le queremos decir a la gente, que nos sigan viendo los mensajes, de lugares, justo es eso, queremos expandirnos nosotros, y la gente lo hace posible, porque la gente es la que nos envía los lugares, a donde quieren que vayamos a investigar, y eso se los agradecemos infinito, ya nosotros nos encargamos de gestionar eso, y nos movemos, ahorita estamos aquí en la Ciudad de México, así que toda la gente que está ahí, si quieren aprovechar, y decirnos lugares aquí, que yo sé que hay miles, bienvenidos, y que nos sigan escribiendo, que eso es parte de la nueva temporada, expandirnos, ¿no Felipe? La nueva temporada, no, no voy a adelantarme yo, porque el señor productor, es el que tiene que dar esa información, pero déjenme decirles, que viene, muy diferente, sobre todo, con gran información, enfocados, a todo lo que está sucediendo ahorita, en el mundo, me refiero, en cuestión de energía, en cuestión espiritual, y siempre estamos informándonos, para ir a la vanguardia en eso, bueno, estarán ustedes de acuerdo conmigo, este, después de 15 años, pues siempre hemos estado, bien pendientes, de lo que la gente quiere, y del fenómeno, como está, pero esta nueva, de verdad, esta nueva temporada, los va a dejar, Felipe. Hay una chica aquí, que estoy leyendo, los trae tratando de leer, leer a todos, muchas gracias de verdad, por sus mensajes, son fabulosos, todos son fabulosos, y el cariño, y están felices, ya tendrás que leer esto, Christopher, porque la gente está feliz, con tu llegada, alguien dice, es extra normal, por el mundo, es correcto, extra normal, va por el mundo, ya somos imparables, uno de los formatos, por ejemplo, algo que yo encontré, en Christopher de la Vega, lo vi en un centro comercial, abandonado en Los Ángeles, donde lo persiguieron, unos vándalos, y hubo muchísimo riesgo, pero Christopher, ha viajado, a varias partes del mundo, buscando el fenómeno, eso es una de las cosas, que queremos hacer, en este momento, empezar a expandirnos, hay gente de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de Perú, todo el mundo quiere, que vayamos a sus países, y lo vamos a hacer, lo estamos logrando, lo estamos empatando, para poder salir, más allá, porque creemos, indudablemente, que algo está sucediendo, en el mundo, está ahí, y queremos llegar, hasta tu casa, hasta tus historias, y que las conozca, todo el mundo, porque hoy por hoy, tenemos esa facilidad, a través de las redes sociales, así es como mucha gente, en Argentina, en Chile, nos empezaron a conocer, y queremos llegar, hasta tu casa también, y es justamente, una de las cosas, sin espolear tanto, digo, es como gran novedad, podemos hacer eso, Christopher de la Vega, ahora que se une, a Extra Normal, es posible, que hagamos eso, y hay algo, que a mí me gustaría, compartirle, a la gente, de Christopher, él creció, viendo Extra Normal, eso es una de las cosas, que se me hace, muy interesante, y me gustaría, que él platicara, cómo veía, Extra Normal, y como, ahorita lo dijo, nunca pensó, que fuera a suceder, si es, es muy chistoso, porque, bueno, no tengo las fechas, exactas, por ahí, cuando yo tenía, cuando teníamos, somos como 13, 14 años, me acuerdo, que salió Extra Normal, y yo siempre fui, muy fan de, pues del fenómeno, el fenómeno paranormal, y recuerdo, que cuando salió Extra Normal, pues yo me hice, muy fan, seguidor del programa, y pues estar aquí hoy, con las personas, que veía yo, cuando estaba, el sueño, dices, adolescente, pues es, nunca me lo imaginé, la verdad, es que, es un momento, muy bonito, y no me queda, nada más que decir, que vamos por todo, a buscar, como dice, ahora sí que, rompiendo barreras, y fronteras, a llegar a los lugares, más recónditos, con todo y contra todo, exacto, y bueno, con estas, ya no sé cuántas exclusivas, acabamos de tener, en este live, nos despedimos, por favor, no sé si quieran, decir cada quien, sus redes sociales, por favor, y ahí les van mis redes sociales, es, joh, o eh, guión, bajo, oficial, para que me escriban ahí, estamos al pendiente, contestamos absolutamente todo, y siempre al pendiente de ustedes, público, les reitero mis agradecimientos, por todo lo que hacen por nosotros, que de verdad es mucho, gracias, y síganos viendo, gracias, gracias, muchas gracias, bueno, en Facebook, como Octavio Lizondo, y hay una que es Octavio Lizondo, EXN Fans de Octavio Lizondo, que bueno, y bueno, voy a anunciar lo de mi Instagram, me acaban de, hacer que hackear mi Instagram, y no sé cuánto, si ven fotos raras de Octavio, no, eso es la gente artificial, avisó Cristo, pero yo que estaban vendiendo un refrigerador, yo no sé, entonces, bueno, pues a los que me lo hackearon, qué mala onda, no se van a salir con la suya, aquí en digital haremos lo posible, ahorita, porque me van a ayudar, estos grandes jóvenes de, digitales, entonces, pues bueno, ahí estamos a la orden, como Instagram, como Octavio Lizondo, lo que necesiten, a veces, yo en lo personal, tardo, un poco en contestar, no porque no quiera, sino, Felipe está de acuerdo conmigo, que la carga de trabajo, es muy fuerte, a veces hay poco tiempo para uno, pero siempre estoy al pendiente, de lo que la gente quiere, requiere, necesita, y de todas sus opiniones, importantes de los lugares, a donde quieran que vayamos, así que, estoy a la orden. Muchas gracias. Bueno, yo reitero el agradecimiento, para todos los que están aquí, el equipo de Extranormal, que luego no sale en las pantallas, pero también, ha sido un gran apoyo, a ustedes, a la Casa Azteca, a la gente, claro, y a mí me encuentran en Instagram, como Chris de la Vega, y en YouTube, como Spectrum Nautis. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, pues nada más, para ya cerrar, agradecerles a ustedes, Azteca, justo estamos acá, en las instalaciones de TV Azteca, en Ciudad de México, para firmar el contrato con Christopher, y está sucediendo algo bien extraño, y estoy muy emocionado, porque yo siempre he creído, en la magia, en cómo se conspira el universo, para que las grandes cosas sucedan, el encontrar a Christopher, ha sido como una serie de eventos, muy afortunados, en todo momento, y por ejemplo, el día 2 de agosto, nosotros estábamos celebrando, los 30 años de TV Azteca, 30 años, de haber cambiado, la televisión en México, y de hacer, llevar contenido, a la audiencia, que tanto nos ha querido, y tanto nos ha abrazado, son 30 años de la empresa, y va a ser el día 1, de Christopher de la Vega, como contratado en TV Azteca, así que bienvenido, de verdad, creo que es algo, en el número, muy interesante, y me preguntan, Adriana, mucha gente pregunta, por Chavita, Chavita está bien, está aquí con nosotros, ven, aquí está bien, aplauso para Chava, aquí está mi Chavita, no está muchachón, porque en algún momento, va a querer, estamos platicando con él, ustedes nada más, les pido algo, mándenle muchas bendiciones, él va a estar bien, ¿no no Chavo? Sí, sí, siempre, entre el equipo, y todo, tratamos de apoyarnos, en ocasiones, por más que, pues uno decida, enfrentar el fenómeno, pues es más fuerte a veces, que uno mismo, y pues te entra el miedo, bastante, y no hay manera, de controlar ese miedo, y tratamos, de, ahorita tal vez, si no me han visto, en ocasiones, en investigaciones, es por eso, me están dando un espacio, como para recuperarme, de repente ataques que tengo, situaciones que me pasan, y es el espacio que me dan, por eso es que no salgo, en ocasiones, en investigaciones, el productor decidió, como que darme espacios, para poderme recuperar, junto con el maestro Octavio, que me ayuda mucho a, pues a sacar, lo que de repente, uno toma, o agarra, y por eso, se le apoyo a todo el equipo, pues siempre. Pero todo, todo muy bien, gracias, nos tenemos que despedir, por acá están, los productores juniors, me gustaría que nada más, saludaran por acá, si pueden, que los conozcan, digo, estamos moviendo aquí, todo el cuadro, pero bueno, andamos todos por acá, aquí está todo nuestro equipo, esta es la familia, extra normal, si se fijan, somos así poquitos, pero hacemos cosas muy grandes, increíbles, a toda la gente, que nos pide, donde está Luisa, Samantha, hay sorpresas con Samantha, porque la estoy convenciendo, de que pueda viajar, incluso con Luis Sufé, y con su servidor, super especialistas, pronto las van a ver, el dragón, pues está en San Luis Potosí, también estamos haciendo, coincidir las agendas de todos, hay especialistas, que hemos conocido, que están en varias partes, de la república, hay especialistas en otros países, que también queremos conocer, de verdad, no nos queremos cerrar, absolutamente nadie, creo que hay gente muy talentosa, hay gente que está trabajando, la especialidad esotérica, que también ustedes van a conocer, entonces hay muchas sorpresas, vienen cosas muy buenas, y gracias, gracias por ser y estar, cada semana, por ustedes hacernos imparables, por ustedes hacernos grandes, gracias, y vamos a hacer esto, Azteca Digital, necesitamos hacer más charlas con, eso, y digo, a Azteca Digital, les agradezco a todos ustedes, por el tiempo, por el espacio, y pues nada, nos despedimos, chao.